Bueno, hoy estamos en Cuchacucha viendo cómo se están haciendo los trabajos tanto de desagua, aperturas de calles y obras que tienen que ver fundamentalmente con tener todo ordenado en posibles lluvias e inundaciones que se han sufrido en la localidad antes del 2015 y muchas obras que ya se han hecho y que han evitado inundaciones de tiempos anteriores. Cuchacucha es una localidad que está creciendo y requiere también de planificación, de inversión y la alegría de poder hacerlo con fondos totalmente municipales, con empleados del municipio así que muy contentos de esta gestión, planificando Cuchacucha para que siga creciendo.